Salud Familiar Comunitar Intercultural, SAPSI. Y vienen ahí los antecedentes de la construcción de la política desde mucho más antes, desde el contexto internacional, como les decía, en 1979 hay un evento en Almata que es parte de Rusia, donde se determinó la atención primaria en salud, posteriormente hay un desarrollo de pensamiento de medicina social, es decir, que la medicina no solo sea clínica sino también social y se empieza a trabajar en este tema de la medicina social como un derecho de las personas. En Bolivia y el contexto nacional habla de 1952, donde hay una revolución que se produce particularmente para que toda persona tenga derecho a la salud, a la seguridad. Posteriormente, en 1983 hay el Plan Integral de Áreas de Salud, Pías, donde ya los médicos se planteaba esta estrategia en salud de poder cumplir la atención primaria en salud y poder, digamos, ya que los médicos puedan proyectarse a las comunidades y a las familias para poder hacer la atención en salud. También, esto es bien importante lo que les decía, el proceso de descentralización, donde en 1994, donde sale la Ley de Participación Popular, donde descentralizan la salud, le dan la responsabilidad a los gobiernos municipales para poder atender la salud. Pero aquí hay un elemento importante, ¿no?, de que los recursos económicos se transfieren a los municipios para que estos puedan atender salud y educación. Este es un hecho importante en el sentido de que ya los gobiernos municipales y todas las entidades tienen recursos para que pudieran mejorar los servicios de salud. Posteriormente, hemos hablado en el periodo del 2002 al 2004 todos los problemas que ha habido, la guerra del agua, la guerra del gas, que han permitido básicamente que haya un cambio de gobierno. Y ahí hay un proceso, en el proceso mismo ya de la SAPSI, la nueva constitución política del Estado. Y para eso hay un proceso de asamblea preconstituyente, donde se trabaja desde el 2005 al 2009 y se logra la aprobación de la nueva constitución política del Estado, donde ya no somos república, sino un Estado plurinacional con la participación de varias personas. Eso seguramente el tiempo dará si fue lo correcto o no lo correcto. Pero aquí lo importante es que, y para que ustedes tengan conocimiento, es que antes de esta constitución política del Estado de la 2009, el derecho no era considerado como un derecho fundamental. Y en el 2009, con la nueva constitución política del Estado, hoy el derecho a la salud es un derecho fundamental. Y también lo que les decía, que la construcción de la actual política de salud son por experiencias locales, comunales, que básicamente, y Potosí es el departamento que contribuye mucho más al tema de la política de salud por todas esas experiencias que se han realizado en varios municipios y en varias regiones del departamento de Potosí a nivel nacional. Ahí tenemos un cuadro gráfico de la política. La política, la política es la SAPSI, tiene dos componentes, que es el componente de gestión participativa y control social, que básicamente este componente pretende darle una movilización, una participación social, pero el objetivo final es generar corresponsabilidad en la sociedad. Y el componente de atención integral e intercultural, que ya es la atención misma de lo que básicamente tienen que hacer los establecimientos de salud. No se olviden, por favor, que las funciones de la salud integral, se habla de cuatro funciones, que es prevención, promoción, curación y rehabilitación. Y en este componente de atención integral e intercultural se tienen que cumplir esas funciones. También hemos indicado que la estrategia de la actual política de salud es la promoción de salud. Y ahí tiene cuatro pilares fundamentales o principios de la política de salud, que es la participación social, la intersectorialidad, la interculturalidad y la integralidad. La salud familiar comunitaria intercultural tiene, básicamente es la nueva forma de sentir, pensar, comprender y hacer la salud. Y ahí hablamos de sentir la reacción emocional individual y colectivo, el pensar reconoce las diferentes maneras de ver la salud y es la acción intersectorial participativa el de poder hacer. La política plantea dirigir a la persona, a la familia, a la comunidad. Y cuando hablábamos de lo que es la atención a la salud ambiental, estamos hablando del entorno en el cual la familia y las personas viven. Y por eso, o sea, no solo Bolivia, sino a nivel internacional, se trabaja en el tema de cuidado de la madre tierra, es decir, tener un entorno con un aire no contaminado, con básicamente que no se contamine las aguas, etc. Y eso es un trabajo que también se debe hacer para poder, digamos, tener una salud sana, una salud saludable en las comunidades, en las familias. Y ahí viene el tema del cosmos, que es la relación con nuestras culturas. Entonces, hay un proceso de gestión y de atención. Hay dos componentes, un componente de gestión y movilización social y el componente de atención en salud. ¿Cuál es el objetivo de la SAPSI? El objetivo es contribuir en la eliminación de la exclusión social en salud. Aquí hay que resaltar el tema de que se pretende disminuir las tres baseras que ya hemos mencionado, la basera económica, la basera cultural y la basera geográfica, para que básicamente las personas tengan un mejor acceso a los servicios de salud. Hemos hablado de los principios de la política SAPSI, que son la participación social, la intersectorialdad, la interculturalidad y la integralidad. En la participación social hay que generar esa corresponsabilidad que les decíamos a través de que se tienen que tomar decisiones corresponsablemente, se tiene que hacer planificación, ejecución, y administración, seguimiento y control social de las acciones de salud. Tenemos que generar esa corresponsabilidad en las personas, en los habitantes, para que no sea solo la responsabilidad de salud del establecimiento de salud o del personal médico, sino que también depende de ellos de poder, digamos, mejorar la salud en una comunidad, en un municipio. Entonces, se tiene que hacer una gestión participativa en salud, se puede lograr la sostenibilidad de las acciones en salud. Y la intersectorialidad, que también hemos dado ejemplos de cómo se tiene que hacer la intersectorialidad. Es decir, en algunos problemas de salud requerimos el apoyo de los diferentes sectores, no solo de salud, que somos un sector, sino también de otros sectores como educación, como desarrollo productivo. Y hemos dado ejemplos muy claros de intersectorialidad, como es el programa de desnutrición cero, donde ahí tienen que participar todos los sectores, porque la desnutrición es la raíz de la pobreza y hay que mejorar las condiciones de vida de las personas. O como en el tema del embarazo en adolescente, que hay que tener una alianza estratégica con el sector de educación. Entonces, ahí la intersectorial habla de desarrollar acciones coordinadas con otros sectores, lograr alianzas estratégicas, utilizar mejor los recursos y transformar los determinantes de la salud. La interculturalidad aquí sí es importante, porque esto para muchos parecería que es de proceder hacia el tiempo, de que la medicina tradicional es empírica, de que no tuviera valor, pero creemos que nosotros como Potosí, particularmente donde uno de las fortalezas son los pueblos indígenas originarios, y por todo lo que se ha ido avanzando en el tema de medicina tradicional, lo único que se pretende es poder aceptar la medicina tradicional, respetar y que los médicos tradicionales sean nuestros aliados estratégicos para que ellos que en la comunidad atienden a los pacientes nos puedan derivar en forma oportuna al establecimiento de salud. Si no hacemos eso, si no tenemos esta apertura, lo que estamos más bien consolidando es la barrera cultural. Y las tres barreras, como les digo, es a nivel internacional y a nivel mundial que se ha determinado que existen estas tres barreras. Por lo tanto, es adecuar culturalmente la infraestructura en equipamiento, es fortalecer la medicina tradicional en los pueblos indígenas, es articular y complementar. Esos, digamos, los objetivos más grandes de poder coordinar con la medicina tradicional, el de lograr la articulación y la complementación de la medicina tradicional. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de atención, pero sobre todo para acabar con las desigualdades económicas, sociales y políticas entre los diferentes. La integralidad, hemos dicho que todos los servicios tienen que ir al menor de dos años, al menor de cinco años, al adolescente, al adulto mayor, a las personas que son adultas, a los de la tercera edad, pero que cuando un establecimiento de salud tiene muchos beneficios para la persona y esta persona viene al establecimiento de salud, lo que nosotros tenemos que hacer como personal de salud es brindarle todos los servicios, los beneficios y todos los programas que le corresponden a esa persona. Es decir, con esto ya les explicaba, en la anterior clase les decía, si un niño menor de un año viene al establecimiento, bueno, nosotros le daremos todas las vacunas, le daremos todos los beneficios. Entonces, no puede haber que un niño tenga vacunado sarampión y no tenga vacunada la pentavalente cuando estaba en nuestro establecimiento de salud. Así como se le exige que se le brinde todos los servicios a un menor de cinco años, de dos años, también a la mujer en edad fértil, también al adulto, a la persona adulta, a la tercera edad o a la persona con capacidad diferente, debes recibir todos los servicios que la política indica para esta persona. A eso se refiere la integralidad. Hemos hablado que la estrategia de la actual política es la promoción y ahí definimos la promoción como un proceso político para transformar determinantes. Esto de determinantes es un gran desafío, es decir, nos están indicando al personal de salud que debemos trabajar para mejorar condiciones. Tal vez no nos corresponde a nosotros, pero sí podemos ser los interlocutores o las personas que, como tenemos relación con el alcalde, con la gobernación, indicar que si no mejoran las condiciones de vivienda, si no mejoran las condiciones de dotación de agua potable, si no se mejora la producción en las familias, pues vamos a tener familias pobres, vamos a tener familias que al ser pobres van a ser vulnerables a varios problemas de salud y nos están dando la responsabilidad a los establecimientos de salud que nosotros somos los responsables de la salud de nuestra población, de los habitantes. Esto es un desafío nuevo, complicado, complejo, que no se está avanzando mucho, pero creo que para poder mejorar la salud y mejorar la morbi-mortalidad que hemos analizado con ustedes, tenemos que trabajar. Se hace a través de alianzas estratégicas, a través de la educación en salud, a través de la movilización social y la transformación de servicios. Ahí tenemos la educación de salud para la vida, reorientación de servicios, movilización social, alianzas estratégicas en la promoción de salud. En el organigrama que les he dado, hay una unidad de promoción de la salud donde están todos estos aspectos que tienen que hacer los establecimientos de salud. La educación de salud para la vida es el intercambio de saberes, conocimientos, prácticas entre los actores sociales e institucionales que permiten la protección de la vida y la salud. La movilización social es un proceso para que la población organizada asume el ejercicio de su derecho de salud mediante acciones comunitarias y también lo que hay que lograr es la corresponsabilidad. Hay que reorientar a los servicios, es decir, no tenemos que organizarnos en función a la demanda de la... No podemos organizarnos en función a la oferta de la salud, sino en función a la demanda de la salud. Y con un ejemplito les digo. Es decir, si en la comunidad sábado y domingo son los días donde pueden venir al establecimiento de salud, pues entonces nuestros establecimientos de salud deberían estar abiertos sábado y domingo. Es decir, de sábado a miércoles y jueves y viernes es el descanso que nos requerimos, que tenemos las personas como el descanso sábado y domingo. Pero yo tengo que cambiar, o sea, tengo que adecuarme a básicamente a la demanda de la población. No pensar que el sábado y domingo, porque son días de descanso, yo descanso y mi establecimiento va a estar cerrado. Entonces, a eso se habla de poder reorientar los servicios de salud y generar alianzas estratégicas con otros sectores para el tema de la intersectorialidad. Y ahí tenemos los determinantes, el componente de gestión participativa y control social y el componente de atención integral. El componente de gestión participativa y control social es poder trabajar con la sociedad, poder básicamente hacer esa planificación, esa ejecución y ese control social que está establecido ahí. Y ahí básicamente lo más importante, esta es la estructura de gestión participativa en salud. Por un lado, tenemos la estructura estatal que es el área, el DIL, el SEDES, el Ministerio de Salud y por este otro lado, a la mano derecha, tenemos la estructura social. Toda comunidad tiene una autoridad local de salud. La unión de varias autoridades locales de salud van a conformar los comités locales de salud. Los comités locales de salud deben trabajar con el establecimiento de salud. El conjunto de comités locales de salud de una determinada zona conforman el Consejo Social Municipal y el Consejo Social Municipal debe trabajar con la SED Municipal de Salud. Los consejos sociales municipales conforman el Consejo Social Departamental de Salud que tiene que trabajar con el SEDES, que es la entidad rectora del departamento, y el conjunto de consejos sociales departamentales de salud conforman el Consejo Nacional de Salud que tiene que trabajar con el Ministerio de Salud. Esa es la estructura social. Ya el componente de atención integral e intercultural en salud es ya la atención. Entonces, los establecimientos de salud tienen que prestar servicios integrales de educación, de prevención, de visitas domiciliarias con enfoque de red. Tiene que hacer, se tiene que articular y trabajar con el tema de la medicina tradicional en el establecimiento y en la comunidad. Ahí está la prestación de servicios que tiene que haber una relación horizontal respecto a la cosmovisión, respecto a la familia y a la comunidad. Y esto es lo que básicamente es el cambio del modelo de la actual política. Como les decía, el modelo asistencial pretendía de que las personas vayan al establecimiento de salud. Esperemos que la gente, esperan que la gente vaya a hacerse atender. Hoy la política plantea de que si la población no viene a tu establecimiento de salud, los médicos, el equipo de salud tienen que visitar a las familias, tienen que visitar a las comunidades. Entonces, ahí está la estrategia de todo el equipo que se conforma y los responsables de todo el personal de salud. Y esa sería una presentación de lo que es la política. No sé si hasta ahí tienen una pregunta. Creo que con toda esa exposición estaríamos, digamos, fortaleciendo y reiterando todo lo que habíamos hablado en la clase teórica. Hasta aquí, por favor, alguna pregunta, alguna duda, alguna complementación de parte de ustedes. Gracias. Gracias. Hola. No, doctor, ninguna. Ya entonces, ya para cesar este tema de consideraciones generales del tema de la salud pública, hoy vamos a, en el tiempo que nos queda, poder hablar en la organización de los establecimientos de salud, tener claro cuándo es un establecimiento de primer nivel, cuándo es un establecimiento de segundo nivel y cuándo es un establecimiento de tercer nivel. Entonces, quisiera preguntarle si alguien pudiera decirme cuándo decimos que es, que los establecimientos de salud son de primer nivel, como les digo, en el sistema público. No sé si alguien me puede decir qué características tiene un establecimiento de primer nivel de atención. ¿Alguien, por favor? por favor? ¿Alguien, ¿Alguien, por favor? Bueno, entonces, se consideran establecimientos de primer nivel de atención a todos los establecimientos de salud que tienen atención ambulatoria, que realizan atención primaria en salud y particularmente la ejecución de todos los programas de salud. pueden tener una internación de tránsito, es decir, por algunas horas, pero no tienen capacidad de internar pacientes. Por otra parte, estos establecimientos de salud son básicos y ahí inclusive un establecimiento de primer nivel de atención puede ser atendido por un auxiliar de enfermería, particularmente eso se está dando en el área rural, en los municipios, que está responsable un auxiliar de enfermería o a veces un auxiliar de enfermería y una licenciada de enfermería o también por médicos generales que hacen esta atención. En algunos no son de 24 horas y en otros establecimientos son de 24 horas y si no pueden resolver los problemas de salud porque no tienen laboratorio o no tienen capacidad de internar tienen que referir a un establecimiento de mayor complejidad. Entonces, no sé si se acuerdan cuántos establecimientos tiene Potosí, se acuerdan cuántos establecimientos tiene el departamento de Potosí. ¡Gracias! ¿Cuántos establecimientos de salud son de primer nivel? Que tenemos que fortalecer nuestra red de salud departamental. Entonces, ya pasando para el tema, ¿cuándo denominamos o cuándo es establecimientos de segundo nivel de atención? ¿Pueden decirme por favor ahora qué establecimientos de salud son de segundo nivel y qué características tienen? Por favor. Doctor, disculpe, ¿sería el seguro social universitario? Ya que tiene diferentes especialidades. Ya está bien que el seguro universitario sería… De segundo nivel. De segundo nivel. ¿Cuántas especialidades tiene? Sí. Más o menos, ¿no? Un dato estimativo, digamos. Doctor, buenos días. Y adelante. En el hospital de segundo nivel, en el hospital de segundo nivel atenderían lo que es la especialidad de ginecología, de máquina interna, cirugía, pediatría, doctor. ¿Alguien más puede reforzar a lo que están comentando sus compañeros? Doctor, también hay odontología. Bueno, entonces, si me han logrado escuchar las características del primer nivel de atención, les voy a repetir para que básicamente ustedes puedan ya tener conocimiento y estar seguros. Hemos dicho que un primer nivel de atención, se realiza una atención ambulatoria, se realiza atención de consulta externa, se realiza atención de lo que es la atención primaria en salud. Es decir, más que todo, prevención, promoción, curación y atención de los programas de salud. No tienen capacidad de internación, pueden internar transitoriamente, es decir, por algunas horas, porque hay que recuperar al paciente y enviarlos. Ese es un primer nivel de atención, de acuerdo a sus criterios y participación de sus compañeros, un hospital de segundo nivel es cuando un hospital tiene cuatro especialidades básicas, y lo han mencionado muy bien, ginecología obstetricia, medicina interna, cirugía general, cirugía general y pediatría. A esto hay que agregarlo, que va a tener la especialidad de anestesiología. Entonces, este es un hospital de segundo nivel, que puede tener la atención de odontología también, pero básicamente un hospital de segundo nivel se define con estas características. Entonces, ya determinando las características de un hospital de segundo nivel, ahora la pregunta les diría, ¿qué hospitales de segundo nivel conocen en el departamento de Potosí? ¿En el hospital de Villazón? ¿El Bracamonte, doctor? ¿El hospital de San Roque? Ya, Villazón, de acuerdo. ¿Bracamonte solo tiene esas cuatro especialidades? Es de tercer nivel. No, doctor, el Bracamonte es de tercer nivel. Sí, Aníbal. Correcto. Ya, para que tengan conocimiento, les decía que Potosí hasta más o menos tendría que actualizar el dato. Ese dato está hablando de hace dos, tres años, que había 514. De esos 514, 505 son de primer nivel y 8 de segundo nivel. ¿Y cuáles son esos 8? Tal vez no hospitales de segundo nivel completos, porque no hay completos, seguramente estamos en proceso de consolidar. Pero sí están designados como determinados o nominados como segundo nivel. En la ciudad de Potosí, el hospital boliviano cubano, el hospital San Roque, el hospital Teresa de Calcuta, que serían los hospitales a nivel de la ciudad. A nivel de las otras provincias, tenemos a Villazón, a Tupiza, a Uyuni, a Lallagua. Entonces, esos son los hospitales de segundo nivel que tuviera el departamento de Potosí. Ahora, ¿qué características tiene el hospital de tercer nivel? ¿O a qué hospital se denomina tercer nivel? Profesor, un hospital de tercer nivel es que tiene todas las especialidades y trata enfermedades complejas, como el cáncer, por ejemplo. Bueno, se denomina hospital de tercer nivel, aquel hospital que tiene no solo las cuatro especialidades, sino todas las especialidades que nosotros conocemos. Y ahí, como lo han dicho también compañeros, el hospital de tercer nivel, el único que hay es el hospital Daniel Bracamonte. En el tema público, hemos dicho que siempre vamos a hablar del tema público, porque en el tema de seguridad social tenemos a la Caja Nacional. Y ahí alguien decía el hospital universitario o el seguro universitario. No importa si sea público o sea de la seguridad social. Si este hospital tiene más de las cuatro especialidades básicas, las cuatro que hemos mencionado, se denomina hospital de tercer nivel. En el tema público tenemos al Bracamonte, porque está ahí, aparte de las cuatro especialidades, está oftalmología, dermatología, gastroenterología, quemología, neonatología. Es decir, todas las especialidades que conocen algunos, el hospital Bracamonte tampoco es un hospital completo. Urología, es decir, endocrinología, todas las, toda traumatología, todas las especialidades. Entonces, un hospital de tercer nivel es cuando tiene más de las cuatro especialidades básicas, todas las especialidades. Y ahí hay otro elemento importante para ser tercer nivel, tiene que contar con terapia intensiva. Y la terapia intensiva puede ser terapia neonatal, terapia pediátrica y terapia de adultos. Esto es un establecimiento de tercer nivel. También informarles que básicamente se está construyendo y se está en proceso ya de terminarse en junio o julio va a ser la entrega definitiva de un nuevo hospital de tercer nivel con 276 camas y 33 especialidades. Y luego viene ya, si nos ha quedado claro, cuándo es primer nivel, cuándo es segundo nivel, podemos decir que Potosí tiene un solo hospital de tercer nivel, el Daniel Bracamonte, en el tema público, porque hemos mencionado que en la seguridad especial debería, hay otros hospitales, ¿no? Y luego del hospital de tercer nivel está el cuarto nivel, Potosí no tiene ningún cuarto nivel y el cuarto nivel ya son institutos especializados como el INSU, Instituto Nacional de Ophthalmología, el Gastroenterológico, el Psiquiátrico. Ya son institutos de formación y de investigación estos institutos que Potosí no lo tiene. Entonces hemos hablado, por el tiempo que ya se va a cortar el horario, entonces hemos hablado de un primer nivel, de un segundo nivel, de un tercer nivel y de un cuarto nivel y con lo que hemos aclarado y con lo que han participado, creo que hoy nos queda claro cuándo es primero, segundo y tercer nivel. No sé si tienen alguna pregunta, algo más que pudiera aclararles o algún criterio o comentario que quieran realizar. Doctor, buenos días. Buenos días, adelante. Doctor, una consultita, la caja nacional no es de tercer nivel? Es la, les decía que la caja, o sea, por eso tenemos que tener claro, cuándo es de tercer nivel, cuando un establecimiento de salud tiene más de las cuatro especialidades básicas. ¿Cuáles son esas especialidades básicas? Ginecología, obstetricia, cirugía, pediatría, medicina interna. Si un establecimiento de salud tiene más de las cuatro especialidades y que tenga terapia intensiva, es de tercer nivel. Entonces, la caja tiene varias especialidades y tiene terapia. Por lo tanto, ¿es segundo o tercer? Tercer nivel, doctor. Tercer nivel. Y ahí su compañera también hablaba del seguro universitario. Si el seguro universitario tiene más de las cuatro especialidades básicas, entonces es un establecimiento de tercer nivel. Entonces, creo que con esa aclaración más nos estaría quedando claro cuándo es primer nivel, cuándo es segundo nivel y cuándo es tercer nivel. Y como les decía, Potosí, de los 514 establecimientos de salud, 505 es de primer nivel, uno de tercer nivel y siete de segundo nivel. Así es, digamos, la organización de nuestros establecimientos de salud. No sé si alguien más quiere opinar, aportar. Si no, estaríamos cerrando por hoy día. Y, Marvín, gracias por asistir este sábado a las clases. ¿Algún criterio más? ¿Algún comentario?